La incómoda pregunta que Georgina Barbarosa le hizo en a la hija de Romina de Gran Hermano. Romina ha estado en boca de todos luego de que se conociera que Elevante está perdidamente enamorado de ella. Por lo que su invitación a los programas de espectáculos no se hizo esperar. Aunque en esta ocasión la protagonista fue su hija mayor tras la incómoda pregunta de Georgina Barbarosa. Últimamente el magazine que lidera la actriz sufrió muchos cambios, todo con el afán de mantener los buenos números de rating. Ya que desde que terminó Gran Hermano, bajaron un poco. Es por esto que decidió convocar a la exdiputada junto a sus pequeñas. Comillas ¿Cuántos años tenés? Ya tenés 58. ¿Por qué creciste desde la última vez que te vimos en la tele con tu mamá? Preguntó la conductora de la peña de Morphy. Mía le dijo que tenía 12, por lo que Georgina se sorprendió por su altura y dijo, Comillas 12. Ya te alcanzó con la altura. Cuando entró a la casa no lo podía creer, lo grande que está, aportó Uri. Aunque la conversación iba bastante bien y tranquila. Georgina fue un poco más allá y preguntó por el estado sentimental de la hija de la semifinalista del reality más importante del país. Todo comenzó cuando la presentadora del ciclo que emite Telefe vio a Mía y le preguntó, Nena, vos estás enorme. Estás lindísima. Tienes novio. Rápidamente su mamá, la exdiputada, salió en su defensa y contestó de manera tajante, comillas no. Aunque comenzó a dudar un poco, ya que estuvo mucho tiempo separada de su nena por haber participado en el reality más famoso del país. Por lo que aportó, yo creo que no. Estás de novia. La joven de 12 años, avergonzada por el interrogatorio en televisión, le respondió, no.